Bueno pues, aquí continuamos con otro video y aquí apareció, este, apareció Carolina. ¿Qué pasó Carolina? ¿Se le pegó la comida a Carolina? No se le pegó la comida. Bien, porque yo estaba. Estaba haciendo algo muy importante. Y ponemos a ver qué era lo importante que estaba haciendo. Para empezar, pues yo he ido a la escuela a matricular a mi hijo, para que vaya a la escuela. Ah, de verdad. Y el otro punto más importante, que nos va a ayudar a todos, es que andaba traiendo la comida para el grupo. Ah, de verdad, la comida lista ya. Yo ponía a cocinar. Yo ponía a cocinar. Hoy sí te explicaste bien. Ya ves. ¿Qué se va a cocinar, caro? Se van a hacer escones. ¡Escones! ¡Curados! Yo lo voy a poner primero. Vayan a poner los azotes para que sube. Vayan a poner los azotes para que sube. Bueno, pues sean muy bienvenidos, amigos suscriptores. Les deseo un muy lindo día. Lleno de bendiciones, al lado de su familia. Y... Lástima que no está hablando de mí. Lástima que no está hablando de mí. Porque no está hablando de mí, no está ni menos. Lástima que no está hablando de mí, no está ni menos. Ni tapadera, ni la sopa, eh. ¿Vos está Juancito con lo importante? ¿Era Juancito? Yo digo que es con lo de acuerdo. Ay, está Juancito con lo importante. ¿A dónde anda, Darwin? ¿A dónde le digo? ¿Qué es importante? Claro. Que para nosotros es importante a Juan, le digo yo para ella, sí. Y usted, Karen, ¿por qué teniendo tantos pretendientes? ¿Por qué no manda uno de ellos para que Paule matriculada al niño? Sí, ¿eh? Sería buena idea. Sí, de verdad, porque hay bastante gente que se apunta para querer hacer cargo de niños ajenos. Sí. No, y Menchito después de cargo del de los azaros, ¿para qué? No, que juega Juan, sí. Que juega Juan afuera, pero Menchito... No, como un justo hubiera ido, Carolina, por favor. No, no, que los rechazan. Ajá. No lo he conectado, por eso no le... Yo le estuve llamando, pero no me pones. No, estaba en línea en el teléfono. Sí, sí. ¿Qué hace cargo este Juancito? Sí, claro. Sí. Hay unos niños, hay unos hombres que se hacen cargo de los niños y otros que los rechazan. Ajá. Vamos a ver. Pero Juan, ¿qué hubiera ido? Por eso, le hubiera dicho. No, no. En otro año ya sé, Juancito. Así me hizo de la vida, mire, Caro. ¿Cómo es esto? Esto es la vida. La vida no es así, hijo. La vida es de disfrutarla diariamente, día a día. Porque si uno no la disfruta, otro la van a disfrutar. ¡Ay, Juan me apretó el ojo! Es la fuerza que tiene Juan. La fuerza está en la unión. La potencia le puso ahorita. No, está en otra parte, pero no sabemos. La fuerza está en la unión. Es que, mire, yo le voy a decir algo a usted también, mire. Ajá. Es que usted, usted viéndolo bien, fíjese, yo a mi cara es celoso, le veo. Yo no. ¡Ay, está celoso! ¡Está celoso! No, 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 no. No, yo no tengo enfermedad. ¡Sí! Es que esa es la enfermedad, pues. Sí, los celos son enfermedad, Darío. Muchachos, pongan un orden. Usted no es celoso. Es que el orden lo tienen que poner a usted, hermano. Va, pues, entonces tenga orden. ¿Y el quién? Que tenga orden. Ah, ¿cuál va a ser su orden ahora? Por orden nada. Este, ahí... Ah, cubita. Que te quede callado y comportarte bien. Darwin entendió. Aquí le... Eso. Van a darte su orden. Supuestamente dice que yo me estoy muriendo de los celos. Pero como yo a ella no la quiero, yo, padre, yo quiero a la Olga. Oiga, a ella. Yo quiero a la Olga, no la quiero a usted, cara. Ay, Laura. Oiga, oiga, lo que dijo Eric. ¿Cómo fue Eric? Que yo quiero a la Olga, no quiero a la Karo. Yo quiero a Juan. Por eso, pues, nosotros podemos salir y... Pero, ¿usted la quiere? Pero yo la amo, señor. ¿En serio? Ah, sí, está. Claro, te lo digo. Yo la quiero, pero vos nada. Es que es mí. Darwin acepta ser mi suegro. Vean, dijo. ¿Va? Vean, dijo. Vean, el suegro tiene de compañero. ¡Ah! Es que como mire, pues. Bueno, la cuestión está que él se puede ganar al suegro, a la suegra, a la familia y a quien quiera. ¿Rifa va a haber, pues? No, rifa, en honor al yerno, vos. Tiene razón, pa. Entonces, pero la cosa está que con solo que no se gana el corazón de Olga. Ah, pero ¿por dónde se comienza también? No, por los suegros, pues. Exactamente. No, jamás. Mire, yo anduve con Olga, también, anduve con Olga. Pero jamás me gané a los suegros, jamás me quisieron. Y Olga me quería, y me ama. Por eso, usted nos rebuscó para buscar... Se nota que lo aman. Se nota que lo aman porque ahí está cerca la Olga, dieron. Es que no me quería ganar el respeto de uno, me quería ganar el respeto de los dos. Bye. Esa manía la anda por favor. Es que como ando algo como así guapada. No, si los hombres sacan permiso, ya no. No, pero para ellos sacan permiso, ya no. Oigan, a los Ramón, ¿cómo está cantando? Que no me falle. No, pero Ramón, usted. No, Ramón, no se me va a equivocar y va a ganar de la cara. Ah, ya, 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 ya. Ay, que no lo apete tan duro, dice. No lo apete tan duro, dice. ¿Y qué? Pues todos vamos a estar abrazados, veo que ya hay. Sí, hombre. Es como nosotros no hayamos mujeres. No es la rutina, es la conexión. Juan, Juan. Ay, mucho me arriesgo. Caro, aparte, aléjese de Juan, por favor. Que ahí están haciendo desorden ustedes. Que la cara o sea, alejese de Juan. No, pero más usted y Juan, alejese, por favor. Vamos a estar parados y no vamos a hacer nada. Mire, ¿por qué no hacemos algo? Miro, miro. Don Ramón, agarra la cámara y este bicho celoso, ¿sabes? Va, que venga. Si no te gusta verlo juntos, ¿por qué no te vas? Sí, me voy a ir. Ven, por tanto. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Ve. No, hombre, vengase. Ve. Ven, lo que va, pues. Ven, lo que va, pues. Ven, lo que va, pues. Entonces, no, es que solo a Juan quiere, pues. No, hombre. No, nada. Nada. Solo a Juan quiere, entonces. Va a traer la mujer. Se puso celoso ahí. No, tantito. Ey, qué güey. No, pero la cara o la cara. Pero mire, Don Ramón, la cara que hace. Eso me inspira, ve. No, venga, la cara o con una trompeza. No, venga, no, venga. No, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Va que la cara o quiere a Eric. Sí, lo quiere. Y a Juan lo está quiere utilizar como... Como caballo. Como caballo, ajá. No, lo quiere sacar como puntal para sacar los clavos. Como martillo. Sí, tú me lo estaba aconsejando ahorita. Sí, tú me lo estaba aconsejando. Sí, lo estaba aconsejando. Pero como a él, eso le caen bien. Que él estaba haciendo de las novias, pues. Nada, vos, todo tranquilo. Aquí todo es paz y amor. De verdad. Eso es. ¿Para dónde? Para la choza. ¿Y qué? ¿A vos te interesa? Sí. No entiendo a Eric. Ni yo. ¿Para dónde se fue, Caro? De aquí lo prea. Ah, no. Yo lo voy a ir a traer. Ah, él lo va a ir a traer, dice. Ay, lo va a ir a traer. Ay, no. Yo lo voy a ir a traer, dijo. ¿Cómo le pudo a usted, hijo? Y a usted, hija. Ah. ¿Y qué vaya a traerlo? Como ella no se lo pudo a traer, si la quiero aquí estaba. Ah, no. ¿A usted no le ha hecho caso? Mira, la Holga si le va a dar caso, va a ver. ¿Y la Holga? La Holga y no atraer a Eric, pues. Ah, pero. Chineado de eso le va a traer. Y no traerlo. No sé a los chineados. No sé a los chineados de la traer. Lo va a ir a consolar, la Holga. Pues sí, es que sí. Y los dos se fueron, pues. Mira, mira, claro. Usted tuvo la culpa. Hacía conciencia. Decime, y seme es sincero, háblame como el que dije ahí, bien planchado, va. Bien planchado, así como cuando uno plancha, va a ir a la escuela. Venga, que le vaya bien. No, que no, gracias, hija. Ahí otra vez vamos a querer. La muchacha que pasó. Y ahí están, va a estar ofreciendo cosas. Ya lo trae, mire. No, otra vez. Ay, ya lo trae. Ay, ya lo trae. Ay, ya lo trae. Ay, ya lo trae. Ay, con la Holga si se vino. Porque cómo no, si van a mensajear juntos, que no sé qué, no sé cuándo. Déjenlos que anden enfermos. Les voy a dar unas pastillas. Ay. Besos. Besos se llaman pastillas. Hay muchachos y que ellos inventaron las pastillas para los celos, pues. Ah. Entonces, él por celos. A la Caro también, a la Caro no, a usted no se le vale que diga eso, Caro. Va a decir, ay, yo no entiendo por qué se pone así. Diciendo que lo ama a él también. Y abrazándose como Juan. Y dije que no entiende por qué se pone así. Es que él ama a dos personas. Vaya a pedirle una pastilla a la Holga. Ella. Para el entendimiento, porque ustedes. No, eso es lo que es. Después de equivocar, después de equivocar, le da de otra. Y no, Caro. Ah. Todavía va a decir que se va a preguntar el motivo de por qué. Y, pero, ¿por qué se pone en ese plan? Pues si no dice que él ama a la Holga, pues. Digamos, sí ama a la Holga. Va porque lo vaya bien. Digamos que nada más, pero ahí no, no, no. La señora, muchacha que pasó ahí. No, 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 no. ¿Qué es la Holga que me han echado? No, de planificación no vamos a querer. No, de planificación no vamos a querer. No, de planificación no lo ocupan. Claro, o sea que la Holga no lo ocupan. Pero, claro, seme sincera. Y hablame planchado. ¿Engañaste cuando andabas con Erick? ¿Lo engañaste, sí o no? Sí. ¡Que pase la burra! Que puro. ¡Es caro. ¡Es caro! ¡Esta caro y tiene valor! ¡Mira! Y con quién lo engañó! No, no, el de la clave. No, el de la clave. No, el de la car. A ver con quién lo engañó. los cuernos engañó lo traicionó con rené con guan engañó y que te agarra como le diste el peso carito mire la trompa de pescado hambriento como que es mojarra cuando le tiran concentrado que lo hicieron cepillado ah si se van a besar y llega enero ah que mal beso ah esta era tía ingles beso 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 bes anda vacunado el viejo bueno por razón pero lo está probando y la cuñada le está diciendo que anda como muerta ahí viene mi niño que dice laura no hay otra otra mejor peores nada de la hora de la hora de la hora de la hora de la gente cierto que la bicha pues está así tan fregada la verdad que tiene así grandes ojeras ella está como como más yendo caro pero y qué pasó y qué pasa pues la crema a las calles de la noche juan están haciendo eso no como tú eres que quiera la amor no es tu papi Como lo cuidas tanto, yo puedo estar preguntando si puedo correr una peorra. ¿Cualquiera la puedes responder? ¿Y hasta bajar? Sí, solo a él. ¿Qué decían? No, es que miren la cosa es que yo me preocupo. Pasen al doble. Yo me preocupo por todo. Si yo voy a enfermar a Miami. Ayúdeme por favor. Ay que dolor. Ay, ay, ay. Que al que le agarre dolor. Un dolor. Yo quería decir algo. Un dolor. Un dolor, un dolor. En el alma. Este es el otro poseído. ¿Por qué en Cuba? Por René. Le voy a dar una pastilla, un lazo, voy a llevarme. Así como es esta Olga. La vamos a enfocar. Un peja tortilla con julegona. Un peja tortilla con julegona. Un peja tortilla con julegona. Nos vemos en un próximo. Adiós.